Música Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo este maquillaje con muchísimo color Utilizando las nuevas cositas de NABLA Que me han llegado hace poquito y tenía ya muchas muchas ganas de meterle mano Y como veis pues es un ahumado con bastante iluminación en la zona de arriba Iluminación en la piel, labios oscuros y rabillo Un rabillo que además va un poquito difuminado para que no quede tan intenso Espero que os guste, que os resulte interesante la combinación de colores Y nada más que decir, espero que os guste el tutorial Lo primero que voy a hacer es igualar el tono del párpado Utilizando una sombra en crema en un tono vainilla Esta en este caso tiene un poquito de brillo pero podría haber usado cualquiera en un tono mate Una vez puesta la sombra en crema voy a coger dos sombras de transición Una un marrón chocolate medio para dar intensidad a lo que es la zona de la cuenca Y luego con un tono vainilla grisáceo un poquito más clarito Termino de crear la transición hacia el hueso de la ceja Así el ahumado me queda mucho más limpio Y es mucho más fácil que después difumine la sombra que voy a poner en el párpado móvil Esta es la sombra que voy a utilizar para el párpado móvil Es una sombra bastante curiosa porque de base tiene un color berenjena muy intenso Pero como veis las partículas brillantes no se quedan pegadas al párpado Al menos no es igual que como se ve la sombra en el godet Para ello voy a utilizar el glitter glue que es una prebase bastante pegajosa Y lo que hace es que todas las brillantinas que tengan la sombra se queden bien pegadas al párpado Y como veis en la imagen ahora pues se vea la sombra prácticamente como la veis en la cajita No estoy muy segura de si la siguen vendiendo Pero en Sephora tenéis una prebase así parecida que también va muy bien Para oscurecer la última parte del ojo voy a coger esta sombra también de nabla Es un tono acero grisáceo oscuro Y con un pincel tipo de difuminar pero de punta Voy a darle como os digo un poquito de intensidad a la última parte del ojo Pero sin dejarlo muy definido, más bien todo bien difuminado La parte de abajo la voy a maquillar con una sombra verde también de la misma colección Y para ello primero pongo un poquito de la prebase, lo que restaba en el pincel Y aplico el color de forma que parezca como un delineado inferior Lo voy a alargar un poquito hacia detrás y lo voy a difuminar bien Una vez hecho esto voy a iluminar el lagrimal con una sombra naranja con un poquito de brillo dorado Voy a aplicar unas cuantas capas y lo difumino bien Ahora para iluminar el hueso de las cejas voy a coger esta sombra que se llama Christine Y lo voy a aplicar con la yema del dedo Ahora voy a hacer un delineado con un delineador líquido Voy a ir poco a poco desde la zona interna hacia la zona externa Y voy a crear un rabillo bastante finito Que luego voy a repasar en cuanto ponga las pestañas postizas Pero antes de poner las pestañas postizas voy a pintar la línea de agua superior con el negro Y la línea de agua inferior con un tono verde parecido a la sombra de ojo Repaso otra vez la línea inferior de pestañas Rizo pestañas y aplico pestañas postizas Las que estoy utilizando son las 301 a acento de Ardell Una vez hecho esto lo que hago es coger el delineador líquido Repaso el delineado superior y luego con sombras de ojo voy a repasar Tanto el delineado superior como el delineado inferior Pongo máscara de pestañas y ya tendría listo el maquillaje de ojo Comienzo a maquillar el rostro con una prebase de rostros obviamente Esta es de Bouchard, la uso siempre cada día, casi siempre que me maquillo Porque igualan muy bien la textura de la piel Rellena los poros, disimula las pequeñas imperfecciones Y para ello o bien uso lo que son las llamas de los dedos O utilizo una brocha como la que estáis viendo en pantalla Que es bastante prieta, tiene muchos pelitos Y me ayuda a aprisionar bien el producto sobre la piel Como base de maquillaje estoy utilizando la Healthy Mix Serum de Bourjois También es una base que no me está del todo bien en cuanto a tono Todavía me falta ponerme un poquito más morena Pero bueno, más o menos se disimula bien Me gusta porque deja la piel bastante mate Que ahora viene muy bien para el verano para que no nos aparezcan los brillos Y aguanta bastante bien Como corrector estoy utilizando el de siempre, el 1.0 de NABLA Cosmetics Y me voy a centrar bastante en la zona interna de los ojos Que es donde se me suele poner a mí las ojeras más moradas Una vez puesto con el pincel lo difumino bien con la esponja Humedecida y listo Repaso la línea inferior de pestaña porque siempre se va un poquito con el corrector Primero aplico color y luego lo difumino muy bien con un pincel de difuminar limpio A continuación voy a coger este producto de la masca Es el tono Hollow de los Cream Pigment Y me voy a hacer un poquito el contorno Un contorno muy suave Ya sabéis que a mí no me gusta hacer el contorno demasiado fuerte Y una vez hecho esto Cojo el iluminador también de la masca En el tono Gleam Aurora Y lo aplico con los dedos Justo en la zona alta del pómulo Para dar un poquito de reflejo Para que se quede la piel jugosa, bonita Y también voy a dar un poquito en la zona central del rostro En la frente, en la barbilla Y sobre todo en el párpado Uy, en el párpado superior, no En el labio superior Esto crea la ilusión óptica de que tenemos más volumen en el rostro Ya sabéis, el contorno y la iluminación son juegos de luces Para disimular o embellecer el rostro Una vez hecho esto vamos a pasar al colorete Estoy utilizando el tono Doucet de Nars Que es un tono muy sencillo Un tono piel un poquito oscuro Con un tinte rosado Y lo voy a aplicar en el centro de las mejillas Ya sabéis que me está gustando mucho esto de maquillarme las cejas con rotulador Me quedan las cejas súper, súper naturales Y para que los pelitos se queden en su sitio Voy a poner un poquito del gel fijador de Kiko Para fijar todo el maquillaje Ya que hemos terminado con el rostro Voy a aplicar estos polvos de Guerlain Que son bastante matificantes Así que perfectos también para el sudor Para la grasa Para aguantar bien bien la base de maquillaje La estoy aplicando como veis muy suavemente Con una brocha de pelo natural Muy sueltecita Para crear un velo muy muy fino Que no se me acartone la piel Para los labios voy a utilizar un tono marroncito oscuro De la misma colección de NABLA Y para ello primero voy a delinear con un lápiz de NYX Y como veis estoy aplicando el tono más oscurito de la colección Ya tendrían maquillaje terminado Espero que os haya gustado Y ahora vuelvo Bueno pues este sería el maquillaje completo Espero que os haya gustado Y recordad que en la cajita de información Tenéis toda la lista de productos que he utilizado Algunos vídeos interesantes Las redes sociales Y un montón de cosas más que seguramente os sirven Porque es información accesoria ¿Vale? Un besazo enorme Muchas gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!